No cierres la puerta a nuestro futuro. No cierres la puerta a nuestro planeta. No cierres la puerta porque solo somos niños. No malgastar el agua. Usar medios de transporte públicos. Aprovechar el papel por las dos caras. Apagar las luces. Reciclar. No cierres la puerta porque sabemos lo que tenemos que hacer.